Ahí está. Tenemos a Arismendi Lantigua, que está desde la Dirección Regional Nordeste de Agricultura, a propósito del alza de los productos de primera necesidad y los productos agrícolas. Buenos días, Arismendi. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Asimismo es, en esta ocasión me encuentro acompañado con el Director Regional de Agricultura, Fran Ventura. Fran, en el día de ayer el gobierno anunció una serie de medidas para abaratar el costo de los productos de la canasta básica familiar, los cuales han incrementado de manera vertiginosa. ¿Puedes detallarnos brevemente en qué consiste este plan? Mira, cómo te digo, este es un plan que se viene ejecutando hace varios meses, porque nosotros sabemos cómo va la economía, pero lo que el Ministro ahora ha determinado, junto con el Presidente, de que se están suicidiando varios productos. ¿Cómo cuáles? Se le están comprando a los productores, por ejemplo, la bichuela, la papa. ¿Qué te digo? Hay otros cultivos también que están dentro de lo que es la economía. Por ejemplo, el pollo, tú viste que se bajó, por lo menos, se está tratando de hacer unos programas con INEPRE, donde se está haciendo un programa de dándole esa parte de lo que corresponde a lo que es INEPRE, dando todo eso a bajo costo. Viste que el pollo ya estaba a 125 pesos por vía de INEPRE, porque se está suicidiando. Y se están haciendo unos combos, que se están vendiendo a 250 pesos, donde está el arroz, la bichuela, la papa y el ajo, que eso es para abaratar un poco, porque es que estos intermediarios están acabando con el pueblo. El precio de pollo en los últimos días para consumidor final, ¿cómo anda más o menos en el mercado? Como te digo, ha bajado un poco, porque a nivel de lo que se está suicidiando ahora, eso era para comprarse a 40 o 45 pesos, pero ha subido un poco. ¿Cuáles productos agrícolas esperan que en los próximos días registren alzas o bajan? Bueno, la bichuela va a bajar, la bichuela porque casualmente se hizo un acuerdo ahora con la gente de Contanza, y de Ocoa, y Azoa, donde la bichuela se le va a suicidar a todos los productores. La gran incertidumbre que existe en la población, y es que si esta alza se debe a la poca producción, ¿están produciendo los campos dominicanos lo suficiente para abastecer la demanda diaria? Pues claro, claro, estamos en eso, porque el trabajo que se está haciendo a nivel de agricultura, es un trabajo excelente. Tú sabes que lo que tenemos son cinco o seis meses. En ese tiempo, a menos que no sea un cultivo de ciclos cortos, no vamos a ver los resultados. Como te hablé en tiempo pasado del plátano, mira ahí el plátano que va bajando, ya nadie habla del plátano. La yuca está baratísima, que da pena, pero está barata. Gracias. Y además de eso, oye, hoy mismo te doy una primicia. Vamos a presentar un proyecto, un proyecto enorme, un proyecto sustentable para la agricultura y a los productores de siembra de frutales, de cacao, y se lo vamos a presentar a la rectora del agua, que te invito para que venga hoy por aquí. ¿Para adelantar un poco de su proyecto? Favo, no. Hasta que no, hasta que usted no lo vea, personalmente, usted se va a dar el gusto, de su placer. Bien, escucharon ustedes las declaraciones del director regional de Agricultura, Frank Ventura, quien estuvo conversando con nosotros. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.